No crean que Fox ya está medio cucú, no, o que fumó mucho de eso que quiere legalizar, tampoco. Así piensa la derecha, así son. Ellos no quieren al pueblo de México. ¿Qué decimos nosotros? Para nosotros, las y los adultos mayores son héroes de la patria, porque han trabajado por sus familias, por sus pueblos, por la nación. Así como los pueblos originarios veneran a los adultos mayores, nosotros también. Lo menos que podemos darles es la pensión universal. Por eso decimos que los únicos que garantizamos la permanencia y la ampliación de los programas somos los de la cuarta transformación, porque lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Pues vamos a mantener todos los programas, pero no nos vamos a quedar ahí. Yo les voy a poner a su consideración varios programas sociales. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? ¿Quiénes somos? Sea que trabajemos solo en el hogar o fuera del hogar y en el hogar, las que históricamente nos hemos encargado de cuidar a las hijas y a los hijos. ¿Quiénes somos? Las mujeres, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quiénes nos encargamos siempre que nuestro hogar esté bien? Las mujeres. ¿Quiénes nos encargamos de que pase lo que pase? Siempre hay comida en la mesa para la familia. ¿Quiénes nos encargamos de que... ¿Quiénes nos cuidamos hasta los maridos? Que por cierto, deberíamos compartir el trabajo del hogar, eh. Pero llegamos a los 60 años, ya los hijos están grandes, ahora ¿quien cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como va a llegar una mujer presidenta por primera vez Vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas en los hogares Y al llegar a los 60 años, un apoyo previo a la pensión ¿Están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Lo aprobamos? Aprobado ¿Qué más les proponemos? Un programa que hice cuando fui jefa de gobierno en la ciudad Una beca universal Eso quiere decir para todos y todas Los niños, las niñas de preescolar, primaria y secundaria Que van a escuela pública ¿Por qué escuela pública? Porque el gobierno tiene la obligación constitucional De garantizar la escuela pública Quien quiera pagar educación particular Está en su derecho Pero quien se encarga de la educación Es el gobierno, el Estado mexicano Por eso La propuesta es que todos los niños y niñas de Chihuahua Tengan una beca si van a escuela pública Una pequeña beca Una pequeña beca Que les ayude con útiles uniformes escolares ¿Quién está de acuerdo? ¿Lo aprobamos? Aprobado ¿Qué más les proponemos? Vamos a garantizar el salario de las maestras Y los maestros de escuela pública Las pensiones justas Para las maestras y los maestros y los trabajadores Y vamos a construir Más preparatorias y más universidades Para los jóvenes ¿Dónde deben estar los jóvenes? ¿En la escuela o en la calle? En la escuela Cuando salen de la secundaria Así es que termina Muchos no tienen la oportunidad Estudiar la preparatoria Pues tenemos que darles la oportunidad De más preparatorias A los 15 años Lo que tienen que hacer los jóvenes Es estudiar Sí ayudar a sus familias Pero tienen que estudiar Y cuando salen de la preparatoria Si así lo desean Tienen que estudiar la universidad Porque Es injusto Que un joven Por no tener dinero No pueda ir a la universidad O que un joven Por no tener las mínimas condiciones No pueda ir a la universidad O que no haya suficientes espacios El presidente ya creó Las universidades Benito Juárez Y vamos Le guste o no le guste A la gobernadora A traer universidades A Chihuahua Porque es por las y por los jóvenes De Chihuahua A 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 Chihuahua Gracias.